¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su nombre? Con Juan Vázquez. Con Don Pedro. Oiga, pues me llamó la atención muchísimo el trabajo que estoy haciendo. ¿Es para...? ¿Qué dice? Yo creí que estaba usted haciendo un chicote de los que truenan, de los que le pegan animales. No, aparte ese es el... A verlo. Estírelo, por favor. Mire, vamos a ver. Entonces, ¿este es para amarrar la...? Para tejer el carrizo. ¿Para tejer el carrizo? Ajá. Después del carrizo, ahí va la palma. Ajá. Pero aquí dura mucho... ¿Dura muchos años? Dura muchos años. Oiga, pero es una... Podríamos decir que es una simple palma. Sí. Y ya tejiéndolo... Ya tejiéndolo como ya la palma, ya no se moja este recate. Ajá. Por eso ya dura bastante. ¿Sí? ¿Como cuál está haciendo? Como esa casita que está ahí. Como esa casita de palma. Esa que vemos allá, este... Ajá. Esta que vemos allá al fondo. Ahí se merece. Así, más o menos así. Una de esas va a... ¿Va usted a hacer? Puede ser. Oh. ¿Y usted hace casas? ¿Eso se dedica? O nada más... ¿O nada más para usted? No, nada más para nosotros. Cada que aquí, cada quien hace su casa. Ajá. Todos tienen que saber hacerlo, ¿no? Todos tienen que saber hacerlo. Ok. ¿Y cómo le hace ver? Deja ver ahí que... Vamos viendo. Hágale por qué. Así lo hace. Así lo hace. Lo divide en dos tantos. Sí. Así. ¿Tuerce? Sí. No, pero es que la presión que le pone y todo está exacto, está parejito, eh. Sí, porque cuando ya se acaba, se termina la punta, ¿sabes? Ajá. Ya le meten otra, ¿sabes? ¿Le mete otra? Ajá. Así sigue. Entonces va caminando usted por el campo y va tejiendo. Así fue. Sí. Ah, la raja. Ajá. Sí. Raja ahí. Oiga, eso nunca le ha rebanado la mano, el dedo, ¿no corta? No, porque ya se acostumbró. Y ahí lo ensarta. Ajá, sí. Así se hace. Yo creí que echaba toda la palma completa, ¿no? La va rajando, ¿verdad? La vamos rajando. Vamos empatando, sí, porque sí se va tirando. Ah, pues qué trabajo. Ajá. Es un gusto, pues. Muchísimo gusto de haber visto, que nos había compartido un poquito de su trabajo. Ajá. Sí. Órale, pues. Entonces, muchísimo gusto. Este, nos vemos, pues. ¿De dónde viene usted? ¿De Oaxaca? ¿De Oaxaca? Sí, de Oaxaca. Vamos a mandar el video para Estados Unidos, para que allá vean los paisanos que se acuerden de su tierra. Ah, qué bien. Sí, claro. El Sindigui, mire. Aquí estamos en San Mateo, el Sindigui, para que vean que no estamos mintiendo, ¿ah? Así es. Ahí en la lomita. Bueno, pues vamos a buscar a nuestra amiga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, ya está muy bonito, ¿ah? Así se paran. Ah, es que está hermoso el lugar. Así le hacen. Sí. Sí, claro, porque está hermoso. Entonces, vamos a buscar a la señora aquí adelantito, ¿ok? Ahora, si gustan, hablan con Adelaida y se va para siempre. Aquí está mejor. Ya hemos ido allá donde está el Ojo de Agua, todo por ahí está muy bonito. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. Sí, ya. Ya somos amigos de siempre. Solale, pues. Bueno. Sí.